Hola, el día de hoy vamos a ver unas compras que hicimos en varias tiendas. La primera compra que les quiero mostrar es esta chamarra. La compré en Mercado Libre y nos costó 480 pesos. Es muy davideño, la compramos mi novio y yo igual para pasar estas fechas. Luego, les quiero mostrar unos zapatos que él se compró. Son de algo y le parecieron muy cómodos. Ya me dijo que sí están aprobados, que le gustaron mucho. Es de la marca Mango y costó 899 pesos. Y es así, es de piel, bueno, simulación piel. Y tiene acá unos cierres. Aquí tiene cierres para poder abrirlo. Y también el cierre lo tiene aquí a un costado. Me gustó mucho, yo lo compré en talla grande. Y este conjunto, que es una chamarra de biseca. Con su pantalóncito. Con este pants. Están muy bonitos. Está calientito. Y acá abajo tiene un resorte para el tobí. Y me regalaron estas calcetitas. Como para navidad. Para estar muy calientita. De calcetitas, también me compraron estas. Que son de Harry Potter, de la colección de Harry Potter en Women's Secret. Estas tienen un precio de 229 pesos ya rebajados. Vamos a abrirlas. Y aquí tenía las tijeras. Para ver qué dicen las demás. Las estamos abriendo juntos. Estas son las llaves. Que salen en la película, creo que en la... Dos. No, en la uno. Donde sale Fluffy, ¿no? Esta es la de Dobby. Tiene aquí bellitos. Son muy bonitas. Y esta tiene el estero de Howard. Estas pantuflas. También en Women's Secret ahorita hay buenas ofertas si quieren ir. Estas pantuflas estaban de 500 pesos a 389. Estas las conseguí en talla grande, pero ya eran de las últimas. Entonces espero que puedan conseguirlas. Bueno, esto no es de Harry Potter. Pero es una batita que de 1200 estaba a 589 pesos. Esta para igual poner encima de la pijama o para andar en casa. Está muy, muy calientita. Está cómoda porque es suave, pero no tiene tanta pelusa. Y ahora lo que me gustó mucho es esta pijama. Que pueden ver que hice men's. También ya hacen pijamas para caballero. Yo no sabía, en Women's Secret. Y esta vamos a abrirla juntos porque viene en su bolsita. Vean. Está súper bonita. Tiene una bolsita. Tiene aquí el escudo de las cuatro casas de Howard. Y acá viene la pijama. Miren, qué bonita está. Esta también tiene el escudo de las cuatro casas. Está súper padre. Esta está ya grande de hombre. Pero pues a mí me queda muy bien. La parte de arriba me queda un poquito grande. Pero el pantalón me quedó perfecto. Aquí también tiene para el tobillo. Y tiene sus dos bolsitas aquí. En esta parte. Entonces está muy cómoda. Una pijama de Harry Potter. Y bueno, ya por último. En Flexi me compré unos botines. Que ya me hacía falta renovar unos que tenía. Y vean. Fueron estos. Que igual tenían descuento. Porque estaban en $1,300 me parece. Y salieron en $1,070. Entonces, si quieren ir ahorita a las ofertas. Puede ser un buen momento. Voy a regresar yo hasta enero. A ver qué encontramos. Pero bueno. Pues eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Bye. Bye.